Hola jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes y jovencitas, jovencitos. Ok, chicos, vamos a comenzar. Les voy a terminar de explicar los dos ejercicios. ¿En dónde está el error? ¿Qué fue lo que hicimos mal? O si yo fui la que hice mal el ejercicio. Entonces hoy vamos a salir de la duda con el ejemplo dos y con el ejemplo tres. ¿Estamos de acuerdo? Ok, con respecto a las diapositivas, hasta ahorita estoy viendo esos mensajes jóvenes. No se las subí una porque tenía problemas de internet en mi casa y nunca me subió. Y dos, ayer, si ustedes se fijaron, andaba totalmente estresada y sigo así estresada. Y créanme que me sentía aturdida porque ni sabía qué era lo que les estaba dando. Y ya me tienen loca las dos clases simultáneas. Entonces créanme que ayer era como que un día como que de colax que les estaba dando la clase, pero no sentía que era yo la que les estaba impartiendo la clase. Y creo que ustedes así lo notaron, que andaba como confundido. Entonces es la primera hora química, ¿verdad chicos? Y la segunda hora física, ¿sí? Sí. Excelente. Vamos a ver qué poquitos tengo conectados. Como siempre, Gabriel, la tarde. Linda. Nada, linda escaso partido. Gracias. Vamos a ver. Gracias. que temprano se regañaron regañaron los niños de novena no escuchan a la profe alma o si aunque bien ok chicos vamos a leer el ejemplo y le voy a contestar a las siguientes sugerencias por ejemplo misty denis y daddy que fueron los que quisieron participar en el ejercicio de ayer si el ejercicio en todo caso está malo siempre van a tener los dos puntos por querer participar estamos de acuerdo chicos a partir de esos jóvenes tenemos el ejemplo cuál es el porcentaje de agua o sea que nos está pidiendo el porcentaje de la molécula de agua h2o a partir de esos jóvenes nos está diciendo en el fosfato diácido de potasio pentahidratado entonces cuál es nuestro primer paso nuestro primer paso siempre es encontrar el peso molecular del compuesto tenemos lo que es potasio hidrógeno y tenemos las siguientes moléculas de hidrógeno 2 por 10 son los 5 5 12 5 por 2 10 jóvenes 5 por 2 10 más hidrógeno se dijo 10 por 2 ok bien tenemos también el fósforo tenemos el oxígeno y con más tenemos sólo yo verdad sí profesor ok muy bien a partir de esos jóvenes cuántas moléculas de potasio tenemos tenemos una molécula de potasio cuánto de fósforo tenemos tenemos una molécula de fósforo ahora de oxígeno 5 por una 5 5 más 4 9 9 moléculas de hidrógeno muy perdón de oxígeno ahora lo vamos a multiplicar jóvenes por el peso molecular cuál es el peso molecular del potasio 39 39.098 gramos 98 gramos 98 gramos muy bien del hidrógeno es 1.0079 gramos del fósforo 30. 73 30. 973 gramos y el oxígeno es 16 6 muy bien ahora vamos a sacar el total dentro de los átomos y su peso molecular este 1 por 39.098 me da lo mismo 39.098 gramos muy bien 12 por 1.0079 12.0948 0.948 0.948 ok muy bien ahora 1 por 30.973 es el mismo peso gramos ahora 9 por 16 144 gramos 144 gramos esto me va a dar un total dentro de lo que es mi peso molecular me da un total de 226.1658 gramos 226.1658 gramos 16.1658 gramos muy bien este es el peso molecular del compuesto ahora bien que necesito yo saber si ustedes se fijan me está pidiendo el porcentaje de agua entonces chicos si me está pidiendo el porcentaje de agua entonces yo necesito saber lo siguiente ok a partir de eso me está diciendo que el peso del agua va a estar multiplicado por 100 por ciento entre el peso molecular entre lo que es el peso molecular bien a partir de esos jóvenes nosotros tenemos que saber ok tenemos el peso molecular del compuesto ok pero no tengo el peso molecular del agua que tengo que hacer ok lo que tengo que hacer yo joven es encontrar el peso molecular del agua en este caso me está diciendo que 5 H2O que me está queriendo decir que hay 10 moléculas perdón perdón acá se lo voy a hacer peso molecular del agua hay 10 moléculas de hidrógeno y 5 moléculas de oxígeno y 5 moléculas de a partir de eso yo busco su peso molecular 16 gramos para el oxígeno y 1.0079 gramos del hidrógeno esto me va a dar un total de cuánto chicos perdón se los hice arriba 10 por 1.079 10.079 10.079 10.079 79 79 79 gramos muy bien y 15 por 16 gramos 80 5 por 16 es 80 80 gramos 80 gramos muy bien a partir de eso nosotros hacemos la suma cuánto nos da en total 90.079 0.079 gramos 0.079 gramos ya que tenemos el peso molecular del agua ahora hacemos el porcentaje que nos está pidiendo de agua ok para este caso cuánto es el peso del agua que tenemos es de 90.079 gramos por el 100% entre el peso molecular y quién es el peso molecular 226.1658 gramos se nos cancela gramos con gramos para obtener el porcentaje eso me sale a un total de 39.82 39.82 82 que por ciento de agua chicos y ese era todo el ejercicio pregunten jóvenes Kevin cómo se siente porque como ayer me falta clase yo creo que anda como perdido o le entendió Kevin ese tema es con respecto a la composición porcentual me avisan cuando ya lo hayan terminado de copiar jóvenes voy a poner desde arriba de arriba y y y y y y y y Ya Kevin, ¿puedo quitar la parte de arriba? Sí, no. ¿Los demás? Sí, pero ya voy. Gracias. Pregunta, chicos, con el ejercicio. Ok, vamos a hacer el tercero. ¿Terminaron de copiar lo que está en la pizarra? ¿Sí? Ok, vamos a hacer el tercer ejercicio. Ok, para que después ustedes trabajen lo que es la guía. Necesito que la discutamos, la guía. Ok, calcular el porcentaje de azufre, calcular el porcentaje de azufre en el compuesto de sulfato de azufre. Calcular el porcentaje de azufre en el sulfúrico. Ok, bien. Ahora todos, 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 todos necesito que dejen sus libros. Yo sé que ya lo quieren hacer, que ya lo saben, pero déjenme explicar y después van a hacer los ejercicios que tienen ustedes en la guía. Ok, bien. Si ustedes se fijan jóvenes, nosotros tenemos que saber interpretar. ¿Qué nos está pidiendo, chicos, encontrar el porcentaje de azufre? Azufre. Muy bien. Bien. Y tenemos que encontrar el peso molecular del sulfúrico que nos está dando en la fórmula. Es HSO4. Así era, ¿verdad, chicos? Falta el 2 de HSO4. Ah, ok. Acá. Bien. A partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar nosotros? El peso molecular del compuesto. ¿Cuántos hidrógenos tenemos, chicos? Tenemos dos hidrógenos. ¿Cuánto de azufre tenemos? Uno. ¿Cuánto de oxígeno? Cuatro. 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 Muy bien. Ahora buscamos el peso molecular de cada uno de los compuestos. El hidrógeno es 1.0079 gramos. El de la azufre es? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y cuatro gramos. Treinta y dos. Treinta y cuatro gramos. Treinta y cuatro gramos. Y el oxígeno redondeado es? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. A partir de eso, dos por uno punto cero setenta y nueve me da un total de? Vamos, Juan. Dos punto cero ciento cincuenta y ocho. Misty, dije Juan. Ahora vuélvemelo a dictar. Dos punto cero ciento cincuenta y ocho. Dos cincuenta y ocho gramos. Muy bien. Vamos a ver. El azufre es el mismo. Treinta y dos punto cero sesenta y cuatro gramos. Y el oxígeno me da un total de? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro gramos. Muy bien. Eso me da un peso molecular del compuesto. Total de la suma dos por treinta y dos por sesenta y cuatro. A cómo le está todo ese por ese es esa suma? Ya ciento dieciséis punto doscientos veintidós. Veintidós me dijo verdad? Sí. Gracias. Gramos. Bien. Ya tenemos el peso molecular dentro de lo que es el compuesto molecular. Ahora bien, me está diciendo encontrar el porcentaje de la azufre. Profe. Ajá. Dígame. A mí me sale otro resultado. A mí igual. A mí igual. A mí igual. Cero setecientos noventa y ocho. Ok. Vamos a ver. Dos punto cero ciento cincuenta y ocho más treinta y dos punto cero sesenta y cuatro más sesenta y cuatro. Me sale a noventa y ocho punto cero setecientos noventa y ocho. Igual. Sí. Qué hizo? Qué hizo? Mal, Denise? A lo mejor se confundió en la suma noventa y ocho punto cero setenta y nueve ocho gramos. Bien. Eso da. Ok, jóvenes. Como nos está pidiendo encontrar el porcentaje del azufre. Entonces yo sé que el peso del azufre. Multiplicado por el cien por ciento entre el peso molecular del compuesto. A partir de eso, quién es el peso del azufre? Bueno, nosotros ya sabemos que el peso del azufre es treinta y dos punto cero sesenta y cuatro gramos por cien por ciento entre el total del peso molecular, que es noventa y ocho punto cero setecientos noventa y ocho gramos. Eso me va a dar un total si me cancelan gramos con gramos para obtener el porcentaje. Eso me da un total de treinta y dos punto sesenta y nueve. Por ciento de azufre. Muy bien. Treinta y dos punto sesenta y nueve por ciento de azufre. Y esa es la respuesta. Yafed, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo, Yafed? Sí, vamos bien. ¿Seguro, Yafed? Sí. Sí, porque ustedes me dicen, sí, profe, vamos entendiendo y a la hora del examen se me perdieron. Por eso les hago la pregunta. Sí. 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 Gracias. ¿Listos, jóvenes? Sí, profe. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra, chicos? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Entonces, jóvenes, están servidos. Aquí donde dice, calcule la composición porcentual, jóvenes. Aquí no es la composición porcentual, aquí vamos a ver. Aquí creo que me equivoqué. Esta es calcular la masa molar. No es esto. Igual se lo voy a corregir, pero quiero que lo tengan aquí. Gracias. 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 Denise, enciéndame la cámara, hija, por favor. Denise. Daddy. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Vamos bien, chicos. Ninguna pregunta? Piense que eso me gusta. Los miro bien inspirados. Eso quiere decir que este tema sí lo han entendido. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta, jóvenes, duda con respecto a los ejercicios? ¿Vamos bien? Profe. Dígame, Misty. Sobre el primero, ¿de los cuántos gramos de CS2, dice, formarán con 500 gramos de azufre? Ahí no sé muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer, Misty? Ahí va a encontrar el peso molecular del sulfato de carbono. Y le está diciendo, se formarán 50 gramos de azufre. ¿Qué es lo que necesita encontrar usted? Los gramos del sulfato de carbono. Entonces, Misty, sabemos que es 500 gramos de azufre por el peso molecular del compuesto entre el peso del azufre. ¿Y cuánto tiene el azufre, chicos? Un mol. Un mol. Ver el azufre. 32.064 gramos de azufre. Se cancelan azufres con azufre para obtener los gramos del sulfato de carbono. Eso es todo, Misty. ¿Lo entendió, Misty? Sí, profe. Gracias. 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 ¿Cómo va Kevin? Bien. bien, perfecto Jafet no lo veo trabajando Jafet ¿cómo va? sí, estoy trabajando y voy bien ¿seguro que va bien? ¿no tiene dudas? no, no tengo dudas excelente Jafet, muy bien Adi, dígame ¿verdad que calcular el peso molecular termina también en grado sobre mol? gramos sobre mol, sí ok que le estaba haciendo como composición porcentual ¿en dónde? de esa de calcular el peso molecular ¿acá? sí, le estaba haciendo como composición porcentual no, hágalo como peso molecular sí Nolvia, ¿cómo vamos Nolvia? super bien ¿por qué ejercicio vamos Nolvia? voy por el número 3 ok, bien excelente Lissi ¿por qué número vamos Nolvia? por el 3 excelente, muy bien Jennifer ¿cómo vamos Jennifer? bien ¿le entiende Jennifer? excelente Jennifer Misty bien profe excelente Johanna ¿cómo vamos Johanna? bien profe excelente Denise bien profe una pregunta sí dígame permítame dígame en el tercer ejercicio sale Q2 oxígeno cobre y oxígeno y y después seguido de eso sale otra vez entonces eso se suma ¿no sale dos veces? no aquí le está diciendo recuerda aquí le está diciendo encontrar el número de moléculas del monóxido de cobre en 8.0 moles de óxido de cobre aquí me faltó el 2 acá entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? usted lo que va a hacer joven es encontrar ¿qué? cancelar moles con moles para encontrar el número de moléculas acuérdese que este joven es el tercero es de acuerdo al número de abogado que es 6.022 por 10 a la 23 y ok chicos terminamos la clase de química por el día de hoy y hacemos el cambio de la segunda hora que es el cambio de la clase de física entonces les queda como tareita jóvenes no está difícil para que la puedan subir hoy tienen hasta las 10 para subir la tarea de física dígame Norbia es que fíjense que le iba a preguntar si va a subir ya como usted dijo que se había equivocado va a subir la corregión al sí la voy a subir tal y como está aquí incluso ya le di guardar a la actividad así que no se preocupe voy a modificar dele de la actividad y para que la actividad no se preocupe no se preocupe no se preocupe